Este sábado 18 de noviembre a las 8 de la noche, la Ruta Maya abre sus puertas para el homenaje a la sonora matancera de Nieves Martínez. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros el cantautor Nieves Martínez. Nieves, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme siempre y por este apoyo al arte nicaragüense. Considerando que tenés este espectáculo preparado, vos has de tener una perspectiva particular sobre por qué existe un culto tan fuerte alrededor de la música de la sonora matancera. ¿Qué tiene la música de la sonora matancera que logra calar en el público más allá de la generación que la vio nacer? En los boleros, fíjate. Los boleros y las guarachas. Pero es que sobre todo, a mí en particular, me estaban preguntando la otra vez, qué es lo que me capturó de la sonora y es que fijándome en las letras, son todas pequeñas y sencillas. Son letras cortas, pero súper sencillas, pero que dicen mucho, súper románticas. Entonces, esa es una de las cosas que nunca va a pasar de moda. El bolero nunca pasa de moda. Y pues también las guarachas, las músicas bailables, también las vamos a tocar esa noche. Porque recuerdo que en anteriores homenajes a la sonora tocamos solo boleros. Y entonces la gente, alguien me diría que la sonora también tiene música bailable, no la escuchamos ahora. Entonces, esta vez va a un repertorio de 30 canciones, imagínate, súper balanceado. Vamos a tocar la mitad de boleros y la mitad de bailables que son Humo, Besito de Coco, Me voy pa' la Habana, El Negrito del Batey, Cañonazo y tantos éxitos más. Cuando vos empezaste a oír música, ya esta era música del recuerdo. ¿Cuál fue tu puerto de entrada en la sonora matancera? Pues, fíjate que yo recuerdo mis mañanas, los sábados de la mañana, mi papá ponía los discos de... No, no era disco, en esa época todavía era cassette, porque no fue tanto mi papá de esa época. No están atrás. No están atrás, sí, tal vez discos los onplay, tal vez mi abuela. Hablándome los 80, pues. Pues sí, entonces mi papá ya era la era de los cassettes. Entonces yo escuchaba los cassettes de Bienvenido Granda, de Daniel Santos, de Leo Marín, de Celio González, Alberto Beltrán. Y me despertaba, literalmente me despertaba escuchando esa música y me gustaba. Entonces yo crecí con esa música. A la hora de enfrentarte vos al desafío de hacer covers de estas canciones, ¿cuál es la voz que más empalma con tu voz natural? La voz que más empalma... ¿Cuál requiere menos esfuerzo para vos? Tal vez Celio González. Celio González, me encanta... Quémame los ojos, por ejemplo, es precioso. Pero nunca digas que no volverás. Lindo tema. Pero de las más... No más difíciles, sino de las que más... Fue un reto, pues. Daniel Santos. Todos sabemos que Daniel Santos... ¿Por qué es un reto la voz de Daniel Santos para vos? Porque es una gran proyección. Ese tipo se ponía el micrófono como al metro y ocupaba una técnica de pecho nasal. O sea, era... Era súper potente la voz de ese señor y pues... A la hora de enfrentarte vos a ese tipo de desafío, ¿vos tratás de duplicar el efecto del cantante original? No. O eso no tiene sentido y más bien haces que la canción calce en tu estilo. Sí. Y eso es algo con lo que yo siempre... No voy a decir que he luchado, porque tampoco sufro por eso, pero es algo que siempre recalcaba y tratando de decirle a la gente que no es así. Mucha gente me cataloga, que me dice que soy imitador. Y es que simplemente vos ocupás la técnica de canto que ocupa el otro cantante con tu voz. Eso es. Y obviamente, si estás ocupando... Y a veces suena más o menos parecido. Ajá, y suena más o menos parecido porque si vos me decís... O sea, voy a cantar una canción de José José. Todos sabemos que José José ocupa bastante la nariz y el pecho. Entonces, si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. ¡Qué igualito! No, es que ocupé la misma técnica de él. Y yo jamás me pongo a estar ni siquiera en movimiento o a quererme vestir como ella. Y después, solamente que ¿por qué ocupo también las mismas técnicas de ellos? Porque, uno, porque las puedo hacer. Y dos, porque la música, la canción fue escrita para cantarla con esa técnica. Entonces, a mí me sale fácil, por así decirlo. Me sale mejor que cantarla con otra técnica. Y supongo que es un desafío interesante. Es un desafío interesante. Y así es como he aprendido. Porque a mí me dicen, oye, ¿y a qué escuela de canto fuiste? No, mi escuela de canto fueron los mismos cantantes. A todos los cantantes los vas analizando y vas viendo en qué parte se proyectan más, en qué parte es, todas esas cosas. ¿Quién te estará acompañando en este concierto? Mi abuela, mi papá. Ah, vos me decís. ¿Vos me decís? Musicalmente. Musicalmente, ok. Me van a acompañar dos instrumentos de viento, que eso es mágico en la sonora matancera. Si no tienes los instrumentos de viento, los metales, pues tenemos Manuel Ortiz en la trompeta y Leonel Gutiérrez en el trombón. Adán Sánchez en la batería. Y todo mi grupo, Marne Serrano en el piano y Oscar Miranda en el bajo. Por cierto, en los coros voy a tener a mi amiga entrañable de Masaya, que hoy está cumpliendo años. Alma Rodríguez, que también se va a encargar de cantar los temas de La Celia. Es decir, va a cantar Tu Voz, El Yerberito, todos esos temas de mujer, porque ya no los podía cantar yo a menos que me esperara. Pero eso no va a suceder. Entonces, va a ser muy cargado, muy bien, una orquesta, por así decirlo. Y pues nos esperamos para que lleguen a escuchar y a bailar. ¿Va a haber espacio para que la gente baile? Por supuesto. Más los señores, vos sabes, que eso no se limita. Todos quieren bailar un... Angustia de no tenerte y después cae a llorar. Y no hay cómo bailar con música en vivo. No hay cómo bailar con música en vivo, porque vamos a trasladarlos a aquellas tardías que se hacían en aquella época. Nieves Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben entonces, Nieves estará en la Ruta Maya este sábado 18 de noviembre, en su homenaje a la Sonora Matancera. A partir de las 7 y 30 de la noche, pero reserven ya su espacio para no quedarse afuera.